Muchas gracias, presidente. Buenos días. En primer lugar, manifestar nuestra preocupación por este proceso que vivimos, porque estamos hablando de la seguridad, nada menos que de las centrales nucleares españolas, algo que, indudablemente, es motivo de mucha preocupación en la opinión pública y que, desde luego, nosotros compartimos. En lo referido al nombramiento que se aborda y de la presentación, a mí me gustaría especialmente interesarme en la última parte de su exposición en lo que se refiere a su trabajo como subdirector de instalaciones nucleares. Nosotros entendemos que, como lo entienden y así nos lo manifestaron en la ponencia nuclear, que la realidad interna en el regulador español, tras el accidente de Fukushima, fue haciendo patente la existencia de una barrera, tanto en lo propiamente técnico como en lo psicológico, entre el personal especializado y los directivos de la institución. Se ha ido produciendo entre los técnicos en los últimos años, entre los técnicos y la jerarquía del Consejo, un alejamiento mutuo derivado de la falta de capacidad para debatir sobre conclusiones técnicas bien fundamentadas. Y, por parte de los propios técnicos, en muchas ocasiones, aunque no siempre lo manifiesten, sienten impotencia al ver a sus superiores defender con argumentos absurdos posiciones contrarias a las resultantes de evaluaciones técnicas, irreductibles ante sus explicaciones. Esto lo extraigo de un texto elaborado por técnicos del propio Consejo de Seguridad Nuclear, porque siempre que se aborda la cuestión de la credibilidad del Consejo de Seguridad Nuclear, el poder político, en concreto el ministro de Industria o a quien corresponda, pues dice que nosotros estamos criticando la labor de los técnicos. No es así. Nosotros lo que valoramos en gran medida es la labor de los técnicos, pero entendemos que, especialmente en los últimos años, a partir, precisamente, o coincidiendo en fechas con el accidente de Fukushima, pues hay un progresivo deterioro de esa credibilidad por parte de la superioridad jerárquica en lo que dicen los informes técnicos. Y nosotros voy a referirme a lo que nosotros entendemos que debe ser el Consejo de Seguridad Nuclear, leyendo un párrafo de la directiva del Consejo de Uratón, que dice una condición fundamental del marco regulador de la seguridad nuclear, es una fuerte autoridad reguladora competente, con independencia efectiva en la toma de decisiones reguladoras. Nosotros entendemos, como digo, que en los últimos años se están tomando decisiones que no responden al criterio de los técnicos y que no se hacen con la independencia que nosotros consideramos necesaria. Voy a referirme a algunos de estos casos y también quería hacer algunas preguntas al respecto, porque, claro, a nosotros, evidentemente, la situación que se ha vivido en los últimos años nos hace pensar que no es adecuado este nombramiento, puesto que es continuar o reforzar o continuar promoviendo este alejamiento. En primer lugar, ya se ha referido la compañera del Partido Socialista al tema del dictamen sobre la central nuclear de Garoña, en el cual usted, al parecer, ha tenido un papel clave. A mí me gustaría preguntarle exactamente si puede explicar cuál ha sido su papel en el dictamen sobre la central nuclear de Garoña. ¿Qué opinión le merece el hecho de que se haya realizado un dictamen favorable a la reapertura de la central nuclear cuando las propias condiciones que el CSN había impuesto a la empresa Nucleonor para que el informe fuera favorable no se han cumplido por parte de la empresa? Y, sin embargo, finalmente, ese informe ha sido favorable a la reapertura, lo cual, desde nuestro punto de vista, es bastante paradójico. Pero no quiero hablar solo de Garoña, que, indudablemente, para nosotros es un factor clave, porque nos encontramos metidos en una polémica de alto alcance, una polémica que debía haberse evitado por parte del propio Consejo de Seguridad Nuclear, asumiendo sus propios condicionamientos o siendo coherente con los propios condicionamientos que imponía y que, sin embargo, no ha sido así. Voy a hablar de otras centrales nucleares porque esta discrepancia entre lo que dicen los técnicos y lo que, posteriormente, se ha informado por parte del Consejo de Seguridad Nuclear ha ocurrido en otras centrales, por ejemplo, en Bandellós. El 1 de noviembre de 2016 se produce un incidente en el que, como consecuencia de la pérdida de alimentación de las barras que alimentan el sistema de seguridad, se produce un arranque automático de dos generadores diésel de emergencia. La situación de la central en ese momento, con inventario reducido de refrigerante, sin integridad del sistema primario debido a las operaciones de preparación de la recarga y con una configuración poco habitual de alimentación eléctrica en la central, hizo que el incidente reseñado fuera evaluado como de riesgo significativo por los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear. Como resultado, debería haberse realizado de forma inmediata una inspección reactiva para identificar y documentar todas las circunstancias en las que se produjo el incidente, así como su evolución posterior. ¿Por qué a día de hoy sigue sin realizarse ninguna inspección específica sobre este incidente, como digo, que ocurrió en Bandellós el 1 de noviembre de 2016? También me puedo referir a cuestiones relativas a la central nuclear de Almaraz, un tema que llegó con gran impacto a los medios de comunicación, porque el 28 de enero de 2016 un grupo de inspectores, encargado de realizar una inspección reactiva ante los dos fallos producidos en las bombas del sistema de agua de servicios esenciales de Almaraz, envió una nota en la que se indicaba que no existían suficientes garantías para establecer una expectativa razonable de operabilidad del resto de las bombas del sistema. Teniendo en cuenta que en estas circunstancias la central nuclear tiene que estar detenida a seis horas, ¿qué medidas se adoptaron y en qué plazo? ¿Se reunieron con el grupo de inspectores antes de tomar esas medidas? ¿Existe documentación de esas medidas? ¿En qué momento se emitió dicha documentación? Tengo entendido que el 28 por la tarde se reunieron los jefes a decidir lo contrario que el grupo de inspectores. Según ustedes, sí había expectativa razonable de operabilidad y le concedieron al titular una semana más de plazo para venir a dar explicaciones en persona. Fue a raíz de la noticia del país del 3 de febrero, una semana después de tener que haber exigido la parada inmediata, que el CSN sacó una nota de prensa y usted una nota interior con sus conclusiones llenas de inensatitudes para justificar esa decisión previa. ¿Es habitual otorgar estas concesiones a los titulares de las centrales nucleares? Porque si yo comete una infracción de tráfico, no me dan una semana para venir a dar explicaciones. Bueno, sobre el incidente de Almaraz podría seguir hablando, pero hay otras cuestiones, otros incumplimientos. Recientemente ha habido una nota interior sobre incumplimientos también de la central nuclear de Almaraz, en los cuales tres inspectores generan un informe que identifica una serie de incumplimientos si, posteriormente, nuevamente la dirección del Consejo de Seguridad Nuclear no asume la necesidad de sanciones a la central nuclear. Y lo mismo podemos decir en el caso de ASCO, con un incidente relativo al funcionamiento de esa central. Por lo tanto, lo que nosotros vemos, por las informaciones que tenemos, por lo que va saliendo en los medios de comunicación, etc., es que de lo que dicen los técnicos que están en las centrales nucleares, los técnicos del propio Consejo de Seguridad Nuclear, que están en las centrales nucleares, a lo que luego dictamina y el tipo de sanciones que llegan a las centrales nucleares, pues hay bastante diferencia. Es decir, todo se diluye en el camino. Y es en ese sentido que nosotros estamos muy preocupados, entendemos que todo esto lo que muestra es que hay una complicidad, hace una convivencia entre la dirección de las centrales nucleares y el Consejo de Seguridad Nuclear, que impide que realmente el nivel de exigencia sea el nivel de exigencia requerido para garantizar la seguridad de las personas y del medioambiente. Y por ello, nosotros consideramos que no es un nombramiento adecuado y vamos a votar en contra del mismo. Muchas gracias.